Hola, hoy quiero contarte una historia llena de sabiduría. Es una historia con cierto dolor. Hace mucho tiempo, un país entró en guerra y dos de sus jóvenes, apenas en desarrollo, tuvieron que combatir. Y combatieron durante dos años fieramente, pero fueron aprisionados por los ejércitos enemigos y estuvieron en una prisión por dos años y tratados de manera cruel. Esto fue muy doloroso, pero esos años pasaron y fueron liberados. Ellos, que se hicieron muy amigos, finalmente mantenían cierto contacto, pero no muy cotidiano, porque vivían en diferentes partes del país. Pero a los diez años se encontraron, se encontraron y tuvieron una larga conversación y se preguntaron, oye, ¿tú cómo estás con respecto a lo que pasó? Uno de ellos dijo, bueno, claro que fue muy doloroso, pero logré superarlo, hoy mi vida está muy bien, estoy feliz. Y el otro dijo, pues yo no, yo no, porque no dejo de pensar en lo mal que nos trataron, en lo doloroso que fue y cada día me despierto con odio frente a nuestros carceleros. Estoy lleno de odio, estoy verdaderamente muy mal. Y el amigo le dijo, oye, ¿te das cuenta que de esa cárcel salimos hace diez años? Quizás la más importante es la que está en tu cabeza. Y colorín colorado, hay que dejar que vaya el pasado, hay que dejar ir al pasado.